Una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. San Juan de la Cruz era un poeta carmelita que cantó hace casi 500 años, al éxtasis místico de abandonarse a la visión de lugares muy concretos. Tiempo después, esta misma orden se vio seducida por los paisajes cercanos a Benicassim, para rezar, meditar y fabricar un licor muy especial. Hola Ana. Hola. Bienvenida. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien. Madre mía esta lluvia, ¿eh? Sí, es buena, es buena para la tierra. Sí que es buena, sí. Bueno. Has venido ya perfecto, hoy estamos destilando licor. Había un padre carmelita que se dedicaba al estudio de las hierbas aromáticas. O sea que era, en principio era un licor medicinal. Sí, sí. Para que era bueno. El licor medicinal, pues era muy digestivo, era un licor que tenía muchas propiedades. Madre mía, qué cantidad de plantas, hierbabuena, coriandros, melisa, limón, corteza, poleo, menta, té de roca, menta de hojas, hisopo, cardamón, moscálamo, nueve, moscava, clavos. Todo esto, hasta 40. Todo esto y alguna más. De alguna se utilizan las hojas, de otra las semillas y de otra las raíces. ¡Madre mía! ¡Oh, cómo huele! Vamos a sumergir. Ay, 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 ay. ¿Y lo metes ahí? Ahora aquí las hierbas se van a quedar 24 horas, hasta el día siguiente. Pero esto es alcohol. Alcohol pulvo. Vamos, y te explico el arambique. Se le añade el agua y azúcar y le ponemos un poco de azúcar quemado para darle el color característico. Escucho unos pasos y estoy segura que son los de aquel monje que vuelve una y otra vez a su lugar de oración, a su desierto, como lo denominaban los padres carmelitas. Va a sentar de maravilla. Muy digestivo. ¡Qué alegría vivir, sintiéndose vivido! Me voy a llevar un tonelito. ¡Te doblirá! Gracias, Xavi. Forcuga patrocina un país para comérselo.